Trabajadores de la Dirección Regional de Salud amenazan con radicalizar su huelga indefinida mientras que el Fiscal de Prevención del Delito amenazó con denunciar. Trabajadores de la Dirección Regional de Salud amenazan con radicalizar su huelga indefinida iniciada el miércoles de la semana pasada, mientras que el Fiscal de Prevención del Delito, Eduardo Poblete, amenaza con denunciar a los dirigentes por supuestamente coaccionar a los trabajadores para que apoyen la protesta. Bien, creo que nosotros de acuerdo a la Constitución, nosotros tenemos derecho a protestar, ¿no? Entonces nosotros, el Fiscal de Prevención del Delito tiene conocimiento de nuestro expediente que ha sido también enviado oportunamente, apuntando toda la problemática del sector. Ahora, pero él dice que ustedes estarían coaccionando a otros trabajadores que no quieren ser parte de la protesta. Sí, como es de conocimiento, nosotros por acuerdos de asamblea, creo que se toman algunos acuerdos donde es aprobado y firman todos los trabajadores, ¿no? Acá no está habiendo ningún tipo de coacción. Perfecto. Listo. Iván Atayupanqui, Secretario General de los Trabajadores del Sector Salud, negó que estén forzando a los servidores, pues hubo un acuerdo del sindicato, lo que debe ser cumplido por todos los agremiados. Nosotros lo que estamos enfatizando más es que se está blindando a autoridades elegidas, tal vez, digitadas desde el gobierno regional, ¿no? Autoridades elegidas, tal vez, digitadas desde el gobierno regional, ¿no? Porque el gobernador regional tampoco nos ha permitido un conversatorio con la autoridad ahora último. Hemos tenido una movilización el día miércoles, como les indicaba, pero a pesar de que el gobernador regional estaba acá en su despacho, no nos ha dado un tiempo para nosotros explicarle por qué nosotros estábamos retomando esta... Atayupanqui reiteró que la protesta seguirá hasta que el director de salud, José Luis Espinosa, se ha destituido porque no hace una buena gestión. Bien, el día de hoy nosotros hemos tenido un conversatorio con los consejeros regionales, entonces, en vista de que hasta el día de hoy nosotros no estamos siendo atendidos por el gobierno regional. En el mes de octubre nosotros hemos tenido una reunión con el gobernador regional donde se comprometió que en un transcurso de 15 días iba a revisar el cambio de nuestro funcionario actual, ¿no?, de la dirección regional de San Múncio. Después de cinco meses transcurridos, hasta el día de hoy no hay una alternativa de solución por parte del gobierno regional. El dirigente cuestionó que el gobernador Azim Ligona mantenga en el cargo pese a que su desempeño es ineficiente. También es comunicarles que se han ido sumando las diferentes unidades agricultoras porque también hay problemas en estas unidades al respecto de contratación irregular y otros aspectos importantes. También hemos hecho atingencia a la gestión inadecuada que ha permitido la caída de algunos indicadores de salud, ¿no?, como son la muerte.